¿Cuál es el país con el que más veces has jugado a la selección española? Corea, del Este Claro que sí, felicitaciones Jorge Te llevas una camisa de Alemania 6 problemas más comunes que da un auto Y más importante aún, ¿cómo prevenirlos? Muy buenos días, tardes o noches caballeros Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos Y si tienes un auto, muy probablemente estás expuesto a correr todo tipo de riesgos con él De acuerdo con el sitio web británico ComperGuru Existe una serie de problemas comunes que pueden ocasionar que tu auto Te deje botado en el medio de la pista Y a continuación vamos a detallar los 6 más comunes y cómo prevenirlos Número 1, tu auto no arranca Cuando tu auto no arranca o de la nada se para en el medio de la avenida Y te deja parado bajo la lluvia y teniendo que empujarlo O peor aún si es automático teniendo que esperar a una grúa que haga algo con tu existencia La causa más probable es o la batería o el alternador Siendo en segundo lugar el sistema de enfriamiento o radiador Que también podría ser el intercooler en el caso de los autos con turbo No se me ocurre una sensación más terrible y un destino más cruel que cuando se te paga el auto Es que sientas que ya es momento de cambiar la chaval Así como también las mangueras de tu sistema de enfriamiento Es importante recordar que no importa que tu carro no tenga mucho recorrido El caucho, el plástico o lo que sea de lo que estén hechas estas cosas Se reseca con el tiempo No importa si solo se han dado 5000 kilómetros en los últimos 5 años Igual el tiempo no le afecta para nada el uso Simplemente pasa y punto Así que los plásticos y toda clase de polímeros Que incluyen a las mangueras de tu auto Es importante cambiarlas regularmente Cada 80.000 kilómetros o cada 8 o 9 años por lo menos ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho lo dices tú? Y así te evitas estos problemas Problema 2 y por supuesto relacionado al primero Problemas de alternador El alternador es el componente que mantiene tu batería estable y cargada Si tienes problemas con el alternador Tu auto no acelera de forma adecuada Al igual que como pasa en el punto anterior Te va a dejar botado porque no carga la batería Así que simplemente no te vas a quedar sin batería Por no tener alternador O simplemente un día llegas a tu casa Todo bien y al día siguiente te paras Quieres encender tu auto y ¡pop! No prende ¿Por qué? El alternador estaba joder La batería no se cargó cuando el carro estaba andando Aquí también la prevención es lo mejor que puedes hacer Cambiar un alternador no es caro, ¿ok? Pero sí puede ser trabajoso O sí puede demorar más tiempo Que darle simplemente un mantenimiento Por otro lado es importante saber Que solo se le puede dar mantenimiento una vez a los alternadores Después lo recomendable ya es cambiarlos O sea, se puede hacer más veces Pero no es lo recomendable Ya dura muy poco Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible Problema número 3 Las bujías Las bujías tienen un problema de uso, desgaste muy común y natural Mientras más utilices tu auto La posibilidad de que las bujías fallen aumenta significativamente Un problema de bujías puede ocasionar Que tu auto avance a una velocidad muy por debajo de su capacidad Consuma más gasolina de lo normal Y produzca ruidos muy extraños Para prevenir esta situación Procura realizar el servicio a tiempo Simplemente tienes que reemplazar tus bujías con la regularidad Que el fabricante de tu auto lo requiere Y punto, eso es todo lo que puedes hacer Ya valió madres entonces, eh Por otro lado, no te vayas a poner bujías que no le hacen bien a tu auto, ¿verdad? O sea, si tu carro usa bujías de iridio No le vayas a meter bujías de cobre Porque es un carro de una gama un poquito más alta Y si le pones bujías baratas, lo vas a c*** Y ahí te puede afectar otras cosas aparte Problema número 4 Fugas del radiador Si tu aire acondicionado comienza a fallar Y tu auto deja manchas de refrigerante en el piso Pues no es nada más y nada menos que una fuga en el radiador Otro de los grandes y más comunes problemas en el mundo automotriz Así como puede haber sido una piedrita en la carretera Podría hacer desgaste por su tiempo de vida Pero no tengas miedo, princesa Únicamente tienes que revisar mangueras, conectores y abrazaderas Para asegurarte de que se encuentren todas en su lugar correcto Y en estado óptimo Si encuentras daños, reemplázaras inmediatamente Repito, podría ser el propio radiador Normalmente están hechos de aluminio Así que no lo vas a poder soldar y punto Vas a tener que cambiarlo ¿Cómo prevenir los daños al radiador? Pues no puedes hacer nada contra las piedras que te caigan en carretera Eso se llama mala suerte Lo he visto un millón de veces, pasa Pero lo que sí puedes hacer es mantenerlo en óptimo estado de enfriamiento Siempre utilizando un anticongelante o refrigerante adecuado Recomendada a la medida por tu fabricante Y obviamente evita el agua El agua solamente genera óxido dentro del radiador Y acorta muchísimo su tiempo de vida útil Problema número 5 Fuga de aceite La principal evidencia de que tu auto está padeciendo de una fuga de aceite Son manchas negras en tu garage Inicialmente comienzan siendo pequeñas Pero rápidamente se vuelven enormes Puede ser que tu filtro de aceite no haya sido bien colocado en tu servicio anterior Puede ser Solamente si el servicio ha sido hecho recientemente También podría ser la junta del cárter Que es el depósito donde el auto guarda el aceite La junta es el empaque Este pedacito de plástico o de metal que va entre pieza y pieza También podría ser un empaque o junta del motor Por donde está resumiendo muchas veces O normalmente mejor dicho se trata de la tapa de balancines En este caso no hay de otra Debes ir de inmediato al mecánico Porque tu no eres mecánico Y la vas a c*** si tratas de corregir el problema tu mismo Pero para evitarlo lo único que tienes que hacer Es llevar tu auto sin ver revisiones continuas Darle mantenimiento a tiempo El mecánico se va a dar cuenta cuando hay ese problema Y no va a dejar pasar la oportunidad de cobrarte por un trabajo Que no quieres que te haga Así que ve regularmente Y si hay algún problema tu mecánico te lo va a puntualizar Y el problema más común de todos Damas y caballeros Número 6 Ponchadura de llantas Chan 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 Estamos hablando del terror De los que no son muy letrados en la industria automotriz Y por supuesto para las damas Las ponchaduras o agujeros en los neumáticos Se presentan cuando un objeto agudo Tiende a cortarlas, pincharlas, etc Muchas veces también pasa cuando el neumático Ya está demasiado desgastado Y cualquier cosa puede cortarlo hasta una piedra Para prevenirla simplemente lo único que tienes que hacer Es no ser un idiota Si ves una construcción al lado de tu casa no estaciones ahí No seas estúpido De hecho los obreros de construcción son los peores enemigos de tus neumáticos Donde ellos estén haciendo lo que estén haciendo Siempre dejan clavos y tornillos en la pista O en la vereda o acera Así que huye de ellos Además también presta atención al estado de las pistas por donde te estás moviendo A veces te metes por un lugar donde no tiene una pista asfaltada Un barrio muy trucho Pues ahí probablemente te vas a encontrar con objetos que puedan ponchar tus neumáticos En verdad no hay mucho que puedas hacer en contra de esto Pero hay algunas cosas que te van a ayudar a simplificarte la vida si te pasan Por ejemplo existe una espuma que viene en una lata Que la conectas al pistón de tu neumático Y llena el neumático con una espuma que te permite rodarlo Hasta la gasolinera o llantero Para que te cambien ese neumático o lo reparen Si vas con neumáticos run flat Genial Porque el neumático no vas a notar que se f***a No vas a notar que se cortó Pero una vez que llegues a tu destino Si va a estar así Y básicamente no se puede reparar Y mil dólares al agua Además también ten cuidado con los sardineles Los topes Los límites de las veredas o aceras Si a la hora de estacionarte eres de aquellos que todo el tiempo para con los neumáticos manchados de amarillo Pues también deberías tener cuidado ahí Porque ahí podrías rajar, romper o hacerle daño al ring Y que este ring roto termine haciéndole daño a tu neumático Así que dicho esto Suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenernos enganchados al contenido majestuoso del Dios de los Autos Chao Chau ¡Suscríbete al canal!